Sale pues compadre, de las Rolas Bonitas, estamos totalmente en vivo, mandamos un saludo Bien, bien chingona a toda la gente bonita del estado de Guerrero, nuestros paisanos Allá en Coahuayutla, Limón, El Rosario, La Mata, Galeán Toda nuestra gente bonita de las ánimas, de las Rolas Bonitas Esta está bien perrona y se llama, Flora Hermosa Primo, suéltale compa Échale a Marfil Y esto es Marfil compa Y no se me aburriste primo ¡El Chico Viejo! ¡Una rendija! Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabras de honor y que sí Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por tus caricias, mi amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que habrá sido para mí Acércate a tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que habrá sido para mí Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Saludos compadres, saludos a Perrón, somos Marfil, al surco compa